Bueno, loco, finalmente llegó el día. Hoy vamos a estar banqueando al fin el serrucho y ver cuánta potencia le vamos a estar sacando finalmente. Básicamente mi objetivo el día de hoy es hacerle dos mapas al serrucho. Uno, tranqui, me estoy apuntando como para decir un número redondo, 250 caballos de potencia para hacer drift. Y después un segundo mapa, full chimmy, donde le vamos a estar sacando la máxima potencia que pueda sacarle a este armado de motor y del auto, ¿no? Tenemos una bomba de 6 bar, así que flujo de combustible creo que tenemos. Las cañeras son de 6 milímetros, pero me parece que hasta 400 caballos se la tiene que bancar tranquilamente. Los inyectores son 6.30 y me parece que va a ser la limitante del armado. El turbo es grande, es un super 50, ¿viste? Por mal que lo achique, sigue siendo un turbo enorme. O sea, el otro día bancamos el Sandero de Álvaro y dio 352 caballos con un turbo mucho más chico que el que tengo yo. Así que creo que estoy sobrado por ahí. La eficiencia del motor no es la misma que la de él, así que obviamente voy a necesitar un poquito más de presión para llegar a esos números. Pero, o sea, para algo tenemos el banco, ¿no? Hay que subirlo y probar. Pero bueno, hablando de Full Chimmy, quiero avisarles que el nivel más alto de las membresías de mi canal de YouTube es Full Chimmy. Y estoy sorteando, entre todos ellos, un simulador completo con un volante Logitech G29, con pedalera, palanca de cambios, freno de mano y la estructura de colino que está resarpada. Ahora les dejo un videito para que puedan verlo, pero si quieren participar, vayan ahora al link que les dejo en la descripción. Y únanse al nivel más alto, que es Full Chimmy. Y ayudan muchísimo al canal, me ayudan a poder hacer cosas resarpadas. Y bueno, van a participar por un premio recontra mega zarpado, que dentro de un mes más o menos voy a estar sorteándolo. Así que no se lo pierdan. Bueno, loco, antes de continuar con el video y banquear el serrucho finalmente, les quiero contar con la emoción que tengo de una aplicación que está muy piola, que me sirve para aguantar un poco la manija. Y también generan unos ingresos extras para todos los gastos que me generan los autos que, como saben todos, no son pocos. La aplicación es Binomo. Binomo es una aplicación que es súper sencilla de usar, muy intuitiva. La verdad es que la abrís y ya al toque podés entender perfectamente cómo funciona. Básicamente, nos metemos en acciones y tenemos que decir si las acciones van a subir y bajar e invertir en base a eso. Si estamos correctos, podemos generar buenas ganancias. Lo mejor de todo es que todo lo que ganes lo podés retirar cuando vos quieras, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cuando se te cante. También lo bueno es que si sos súper nuevo en el mundo del trading, como soy yo, tenés capacitaciones gratuitas, tenés modo principiante para poder hacer inversiones sin tener que invertir tu plata real, lo cual está buenísimo para ir entendiendo no solo cómo funciona la plataforma, sino cómo funciona el trading en general. Y también tienen un chat que en menos minutos ya te responden cualquier consulta o duda que tengas acerca de lo que sea. Lo cual hace que sea una excelente plataforma para iniciarte en este mundo. Y como siempre, me dieron un código promocional para compartir con todos ustedes que es Martín Gallego y con ese código van a obtener un 50% más en su primer depósito. Así que vayan ahora mismo al link que les dejo en la descripción o en el comentario fijado, vayan a Binomo y empiecen hoy. Pero bueno, vamos a pasarle batería al serrucho para darle marcha y pasarlo al banco. Pero bueno, antes de arrancar con el serrucho, quiero probar una última cosa con el E46, porque el día de ayer le cambié el bombín del embrague y ya debería estar funcionando. Esto sigue andando mal y ya les voy a contar más adelante qué vamos a hacer con esto. Tuki, 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 caminito, caminito. Y me olvidé de ajustarlo, como siempre. Chicos, no les puedo decir cuán importante es que cada vez que ponen algo, no digan, ah, lo ajusto después. Porque en este caso fue una boludez, me olvidé de expretar la manguerita esta que va al relojito de presión mecánico de aceite. No sé si era la rojita esa que estaba perdiendo. Fue una boludez arreglarlo, pero mirá, ensucié todo el taller. Y podría haber sido algo grave, calculo. Aparte de banquear el auto, sacarle la máxima potencia posible, que ande todo bien para el próximo momento de drift, quiero ponerme como objetivo el día de hoy, mostrarles a todos ustedes, paso a paso, cómo es banquear un auto una vez que está terminado. O sea, este auto ya estaría mapeado, o sea, ya tiene un mapa base que venía funcionando perfectamente. Sería simplemente alargar ese mapa para más presión de turbo, pero lo vamos a hacer como si fuéramos arrancando más o menos de cero. Casi. No voy a hacer todo el mapa de vuelta, pero casi. Bueno, luego vamos a empezar por mostrarles cómo ato el auto para banquearlo. Y después vamos a agarrar la contadora y vamos a ver cómo se hace un mapa base con la FuelTech, que me parece que la mayoría de las contadoras es igual. Y después vamos a lamparearlo para asegurarnos de que el avance mecánico y electrónico sea el mismo. Y por último, vamos a ver que esté haciendo bien un data load, para que cuando hagamos una tira en el banco, no tengamos que estar mirando todo constantemente y podamos hacer un tiro, ver que más o menos está todo bien, ver el data load y hacer correcciones en base a eso. Adelante es muy fácil, suelo agarrar la rueda a los ganchos que tengo yo en el piso, porque básicamente es más fácil agarrarlo de la rueda que tirarse abajo del auto, sobre todo en la mayoría de mis autos que son bajos. Y teniendo en cuenta que el banco que tengo yo no esté empotrado en el piso, está sobre el nivel del piso, entonces el auto está como tiradito de trompa. Así que agarrarlo de la rueda es lo más sencillo. Yo quiero que esto me quede así. Así que básicamente lo paso por acá adentro. Listo. Y ahora paso la punta por el gancho. De esta forma, como si fuera un ojala. Listo. Y ahora engancho acá así. Y de esta manera también evito de que la soga me levante el paragolpe, porque como pueden ver, la linga está sobre el nivel del paragolpe. Si yo esto lo enganchara por allá abajo, esto me estaría levantando el paragolpes acá y no está bueno. Entonces de esta manera logro que la linga esté por fuera del vehículo, del auto, y no me joda para nada. Ahora atrás es otra la historia, porque sí tenemos que engancharlo. Idealmente algún elemento de la suspensión para apretar las ruedas hacia abajo y no la carrocería tanto en sí. Si agarramos de la carrocería, tenemos que apretar mucho más, porque tiene que ejercer esa fuerza sobre la suspensión y después sobre las ruedas. Nosotros queremos que la rueda esté haciendo la mayor fuerza hacia abajo para que no patine en el banco. Está bien que no tenemos tanta potencia como para que patine, pero eso es el ideal. Ahora acá atrás podríamos llegar a engancharlo de la suspensión. Creo que yo este, si no me equivoco, siempre lo engancho de acá, de esta orejita, del soporte del amortiguador. Y estos de atrás siempre van cruzados. Así que lo vamos a enganchar a este otro de acá. Listo. Ahora, como pueden ver acá, la linga, cuando la tense, estaría tocando el escape, lo cual no es ideal porque después de muchas tiradas esto se va a calentar muy zarpado y podría llegar a cortar la linga, lo cual sería bastante grave. Así que yo lo que suelo hacer es ponerle un pedazo de cuero, un delantal de soldadura viejo que tenía, como para aislar el caño de escape de la linga. Ahora podemos tensar. Sin ningún riesgo de que esto se caliente demasiado. Y listo, ya tenemos el auto agarrado atrás con las dos lingas cruzadas. Tengo esta tercera linga que es para autos de mucha potencia, de más de 400 caballos, que la puse cuando vino Cristian. Cuando terminamos la Nissan V6 Twin Turbo, que dio 400 caballos, ahí dije, no, para, vamos a poner la tercera linga por las dudas. Y bueno, con el E30 creo que también se lo puse o no, no me acuerdo. Ahora, como les dije, toda esta fuerza la está haciendo el tren trasero para que la rueda apoye lo más fuerte posible, o sea, como si estuviera con mucha carga, sobre los rodillos para que justamente aplique bien la fuerza, no patine, porque si llegan a patinar aunque sea un poquito, nos va a dar una lectura errónea el banco, ¿no? Así que, ahora lo que voy a hacer es chequear las cubiertas, la presión, e inflarlas de ser necesario, porque con toda esa fuerza, si están un poco desinfladas, sobre todo yo que tengo talón medio bajo, se pueden llegar a romper y no está nada bueno. Todas estas precauciones son en el peor de los casos, ¿no? O sea, las probabilidades creo que son bajas, pero todos hemos visto ese compilado de videos en el banco donde las cosas salen mal, entonces yo no quiero aparecer uno de esos, por lo que tomo estas precauciones siempre que banqueo un auto. Bueno, esto está un poquito por debajo de 30, no sé cada uno cuánto le dará, yo le doy lo que le doy para la calle, tipo 30, 32, por ahí. Listo. Le conseguí un quick release al cerrucho, porque ahora con la jaula, más la butaca, más el volante, más todo, está complicado, y ahora se lo voy a sacar porque va a ser más fácil mapear así. Entonces, voy a agarrar la compu y vamos a conectarnos para hacer un mapa base, mostrarles cómo se hace, yo voy a estar reutilizando el que vengo usando hasta ahora, porque ya está mapeado, me gustaría ser tan ganchero de hacerlo todo de vuelta, pero no sé si estoy para tanto. Perdón, ya me vieron a hacerlo otras veces. Ahora, pueden ver que yo acá ya tengo el mapa del Sierra Turbo, pero para fines educativos, vamos a seleccionar el 2, que está vacío, y les voy a mostrar cómo con el programita de FT se hace un mapa padrón, que es un mapa base del cual vos podés arrancar. Acá le tenés que indicar básicamente todo lo que tiene tu motor, cuántas RPM va a girar, en mi caso van a ser tipo 7000, máximo. Aspirado por TPS, aspirado por TPS y MAP, aspirado por MAP, Turbo por MAP. El mío va a ser Turbo por MAP. Marcha lenta por TPS, motor de pistón, no rotativo, máxima presión usada. Vamos a decirle 2 bar para poder hacer un mapa hasta 2 bar, pero vamos a usar mucho menos realmente. Los inyectores están simultáneos, no independientes, porque no viene para eso. La inyección, o sea, la bomba de pique por TPS, sí. Número de cilindro 4, de inyectores 1 milisegundo. Eso, déjenlo así, no tienen que ponerse a investigar demasiado. Ahora, rueda fónica con bobinas individuales. Yo encontré que para la bobinas que estoy usando yo de Goldtrain con doble módulo, tengo que poner esta, 60 menos 2, y al final eran 9 dientes. Pero bueno, eso ya les enseñé cómo contarlo, así que vayan a ver mis otros videos, porque se cuenta desde donde está el sensor hasta la falla, en punto muerto superior el motor. Relación de compresión baja, esto es muy relativo, simplemente va a ayudar para si le da más nafta, más avance en el mapa base. Pico de inyectores, flujo medio, vamos a decirle, son 6.30. Le vas de baja grabación, no está muy trabado. A gasolina, generar, listo. Y con esto te va a hacer un mapa base del cual vos podés partir. Mi recomendación para cualquiera que quiera boludear con esto un rato y se quiera, no sé, hacer un mapa base, ya sea porque no tienes acceso a alguien que tenga conocimiento, tenga un banco, tenga todo para que lo haga, no sé. O tenés ganas de boludear como yo a aprender, les recomiendo siempre arrancar con nafta de más, o sea que esté gordo el motor, y con poco avance, porque sobre todo si lo tenés turbo, la podés cagar muy fuerte y muy rápidamente, si lo dejas fino y con mucho avance, porque el motor va a pistonear y cosas malas van a suceder. Así que averigüen todo lo que puedan en internet, por conocidos, más o menos su motor de forma aspirada o turbo, lo que sea, qué avance lleva y de ahí parten el tema del avance y después la nafta es más fácil porque con la sonda lo podés llevar muy rápidamente. Y acá me permite decirles que de más o menos de 0 a 1 bar, o sea cuando el turbo está cargando, yo quiero que la sonda vaya en 11, 12 AFR o entre 0.78 y 0.82 lambda. Esto es a lo que me refiero cuando digo gordo, no regulando, solamente cuando el motor tiene carga. Después, por ejemplo, en baja carga, que sería de menos 0.4 o menos 0.1 bar, podemos llevarlo entre 3 y 14 AFR o entre 0.85 y 0.95 lambda, más o menos, ¿no? Y después, básicamente, esto sería con el auto regulando o con una aceleración mínima en tránsito o lo que sea, entre menos 0.7 bar y menos 0.5 bar, podemos llevarlo entre 14 y 16 AFR o 0.95 y 1.05 de lambda, ¿no? Porque acá no va a necesitar mucho combustible, no pasa nada. Si está fino, esto sería fino, esto sería gordo, porque no tenemos carga, puede ir fino. Cuando tenemos carga, queremos que vaya más cargadito de nafta. Y en la ignición, por ejemplo, ¿no? Yo averigué cuál era el máximo avance que recibe este motor, ¿no? El 2.3 y más o menos 32 grados es lo que yo encontré en el pasado que era. Pero también tengo este otro mapa que le resta avance por presión de turbo. Entonces, acá empieza a cargar el turbo, ¿no? Estamos en cero. Con 200 gramos le saca 4 grados. Con 400 gramos le saca 6. Con 1 kilo le saca 12 grados de avance. Y con 1.5 kilo le saca 12 grados. Bueno, esto es lo que tengo que modificar porque hasta ahora nunca cargué más de esto. Pero bueno, esto también me lo va a indicar el banco de pruebas, ¿no? Porque en el banco, cuando estamos llegando al punto de pistoneo, el motor no va a dar más potencia. Entonces vos le vas a dar más avance y no va a hacer nada. O sea, o va a ganar muy poco o no hace nada en absoluto. Si no hace nada en absoluto, volve para atrás porque estás en el límite de eficiencia del motor y es al pedo que le des más avance. Corres el riesgo de pistonear para nada. Y si estás ganando, tal vez, no sé, 5 caballos por grado de avance, no sé si vale la pena arriesgar. Ahora, si con un grado de avance ganás 10, 15 caballos, es que tenías el motor muy atrasado y efectivamente estás en el rango más preciso del avance que requiere el motor para que funcione bien. Así que eso lo vamos a ver ahora cuando empecemos a mapear un poquito. Porque también, como cambiamos el turbo, quiero ver si hay que corregir algo del mapa que tengo actualmente y que tenía antes con el turbo más grande. Bueno, y ahora lo último que voy a estar haciendo antes de hacer una tirada con el auto es revisar el avance mecánico del electrónico, digamos, ¿no? Porque nosotros a la computadora le indicamos que le mande tantos grados de avance a la ignición. Si no saben lo que es eso, es cuánto antes de que el pistón llegue a punto muerto superior. Le tiramos la chispa para que ya cuando el pistón esté arriba de todo, el frente de llama de la combustión esté avanzando para empujarlo antes, ¿no? A mayores RPM más avance necesitas porque el pistón tiene más velocidad. Entonces el frente de llama tiene una velocidad constante, más o menos pareja. Entonces necesitas que la chispa salte antes para que alcance la velocidad del pistón. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué es lo que pasa, no? Cuando estamos armando algo así, que le pusimos una rueda fónica, todo externo, capaz, el motor arranca y funciona aparentemente bien, pero no es tan exacto el avance que tiene con el que manda la computadora. Ponele, tal vez estamos mandándole 20 grados con la computadora y al motor le están llegando 15 o 25, ¿no? Que es más peligroso que le llegue más avance del que realmente pensamos que tiene. Eso va a llevar a que podamos tener algunos problemas o inconsistencias en el mapa porque le vamos a terminar dando unos números a la computadora porque con el banco vos le das más, menos, le gusta, no le gusta, listo. No te importa qué número es, si anda, anda y si no, no. Pero, tal vez terminás con, por ejemplo, yo cuando armé este auto por primera vez, 45 grados de avance le di porque justamente estaba atrasado el motor de lo que yo le mandaba a la compu, ¿no? Bueno, espero que se haya entendido. Lo que vamos a hacer es, primero que nada, poner punto muerto superior el auto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar el cable de bujía del cilindro número 1 que es el que está más cerca de la distribución. Vamos a sacar la bujía y vamos a girar el motor hasta ver el pistón que llegue hasta punto muerto superior. Después vamos a agarrar algún marcador blanco o corrector blanco que se vea bien, ¿no? Y vamos a marcar algún punto fijo del motor con la polea del cigüeñal. Y después con la lámpara estroboscópica vamos a poder ver cuánto avance tiene con respecto a esos dos puntos, uno fijo y el otro móvil. ¡Gracias! 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 Bueno, loco, espero que hayan entendido cómo es la configuración y la calibración de la ignición con la computadora programable. Ahora vamos a chequear si la compu está datalogueando la sonda lambda porque como cambié de compu quiero ver si está bien configurado ya que es clave para el datalog. O sea, quiero ver a cuánta presión de turbo con cuánto avance a cuántas RPM está viniendo la sonda y es muy difícil verlo mientras está haciendo una tirada. Piensen que son tipo ocho segundos donde vos estás intentando escuchar a ver si está pistoneando hay algún ruido raro lo tengo que apagar sigo corto no sé qué hago entonces está bueno poder hacer una tirada tranquilo chequeando todas esas cosas visual y auditivamente y después revisar bien la sonda si hace falta hacer una corrección obviamente la sonda también la venís viendo porque si se queda fino o sea, si no sé está cargando un bar de presión de turbo y vienen 14 las sondas si fuera FR o un lambdas como tengo yo configurado le voy a levantar la pata porque voy a hacer mi a todo entonces un tiré de afloje ¿no? Bueno, efectivamente esto estaba mal configurado porque acá en configuraciones de entradas y salidas vamos a ver que en el cable azul la entrada número 4 azul yo quiero tener el botón de 2 step no el de presión de aceite porque no tengo y en la entrada número 2 blanca quiero tener sonda lambda así que sí y después vamos a decirle que mide entre 0.65 y 1.30 lambda vamos a revisar si el offset hace falta configurarlo no, no se puede mira lambda wideband bueno vamos a guardar y ver qué pasa vamos a activar el 2 step porque lo tengo puesto queda data log ahí pueden ver el REC que está recordeando el data log así que vamos a ver qué pasa bueno ahí la sonda ya está midiendo como pueden ver lo que les dije antes miren la carga regulando es menos 0.5 menos 0.6 casi y la sonda está en 1.10 1.20 o sea lo tengo re fino igual ahora porque está medio ah no está frío bueno tendría que regular esto para que regule más parejito a ver si podemos hacerlo acá acá lenta bueno ahora vamos a leer acá el data log y a ver si está cargando la sonda o no vamos a guardar ni siquiera arrancamos íbamos a hacer apuestas y me dice ya vas a tener una pérdida de presión nunca le conecté el nipple a la Westgate o sea iba a inflar todo lo que puede inflar el turbo al infinito y más allá no, no le iba a cortar antes pero bueno vamos a conectar eso igual primero apuestas el motor está forjado con presión 9 a 1 inyectores 630 que para mí van a ser la limitante presión un kilo y medio ponele cuánto decís 230 caballos con que eran 800 900 gramos por ahí andaba yo espero llegar a los 300 y pasarlos vamos a ver 290 290 290 290 es un montón mi objetivo 315 mi objetivo es sacarle la máxima potencia posible hoy pero hacer un mapa de 250 caballos para driftear porque más que eso máximo quiero decir 330 mirá que lo voy a estar mapeando yo así que lo voy a intentar 320 320 decís tanto ay que cagazo no tengo ni idea boludo es un turbo grande es un turbo grande 360 360 no sé a ver comparándolo ponele con el de álvaro que banqueamos ahora hace poco él tiene un turbo más chico tiene los mismos inyectores pero tiene un motor que es mucho más eficiente pero vos tenés un más cilindrado está bien pero este motor original tiene 120 caballos y el original aspirado ponele también que no es el de sandero pero tiene 150 aspirado o sea ya de por sí es mucho más eficiente chipeado y todo ya se va a la c*** este no no es tan hay una sola forma de verlo para 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 ver esto se va a 315 S320 Rorro 360 el más optimista 330 me quedaría muy contento 290 ¿y el premio cuál es? Fran no me si está el premio una vueltita no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, boludo! ¿Está caliente? ¡No, la rompí! ¡No! ¡Está filmado, guacho! ¡La descabecé! ¿Tenés un marcador? La escena del crimen Murió ¿Qué hiciste? La escena del crimen Murió en el 75 En el roku euch Me parece que eso es lo que me va a limitar Con 825 ¡No, jo! ¡No, patá! Si con 800 estaba en 230 Pero hasta 2 kilos y pico de turbo No, pará Bueno, ahí acabamos de hacer un par de tiradas Más o menos 230 caballos Como la última vez con 800 gramos Ahora vamos a darle 2 grados más de avance a ver si le gusta O estamos bien con el avance Y ahí podemos empezar a ver Bueno, primero que ande bien Porque acá dicen que afuera se escucha como que falla Le cuesta levantar vueltas De hecho, estamos llegando apenas a las 5.000 vueltas Y no le está costando un poco Pero bueno, después de eso, más presión A ver si llegamos a lo que vos decías Bueno, luego ya probamos un par de cositas Y la verdad es que no estamos logrando mucha más potencia Porque ya le había puesto a punto yo el auto anteriormente Con esta presión Entonces yo creo que ya vamos a estar bien Ahora lo que vamos a hacer es subir un poquito la presión de turbo De a poco vamos a ir viendo como se porta Pero lo primero que tengo que hacer es Vamos a ir a alertas Vamos a ir a exceso de presión Y lo vamos a subir a 2,2 kilos Por las dudas Por la duda de que nada Pa, dale ¿Qué dice el 112? ¿Qué dice el 3? ¿Qué dice el 3? ¿Qué dice el 4? ¡Gracias! Bueno, loco, después de varias tiradas, finalmente pudimos configurar bien el banco para que marque bien, no sé por qué, no estaba leyendo bien las RPM y no estaba coincidiendo las del motor con las del banco. Pero bueno, en esa última nos marcó bien las RPM, la tirada fue un poco corta de 5 segundos en lugar de 8, pero nada, imperceptible, y nos dio 306 caballos a 5.000 vueltas al motor y 260 a 5.000 vueltas también a la rueda con 44 kilos de torque a 4.800 vueltas, o sea, es un misil, eso es con un kilo y medio, igual. Mucho torque, infla bien de abajo, definitivamente a checar la turbina en el escape, sirvió una banda, todavía acá el experto nos dice que nos faltan 100 caballos, aparentemente. Para mí lo tenemos que dejar ahí que ya gané, nos vamos. ¿Vos cuánto dijiste? Están 3.15, me han dicho 3.90, yo estoy más cerca. No, 2.90 y, ah, estás más cerca a vos, estás más cerca a vos, tenés razón, tenés razón. Pero no, pará, yo dije 3.30, así que vamos a hacerlo tener 3.30. No, no, bueno, pará, 4.25 está re lejos. Pero él dijo 2 kilos, estamos cargando 1.5. 2.5 kilos. No, pará, boludo, pará. 3.17, eh, gano yo, papá, gano yo. Y todavía estamos con un kilo y medio. Sí, así que falta subir. Vamos, estamos. Mira eso, hijo de puta. Tracción trasera, tracción delantera. Hasta ahora, todos los delantera empujan para allá, al rodillo que tiene el contavueltas. Y este es el único tracción trasera que banqueé. Creo que al BM le habíamos puesto las 3 lindas. ¿Me entiendes? Claro, este estaba con vos. Claro. ¡Esa! ¡Re picante! Bueno, loco, vine acá porque la verdad que necesitaban un poquito de chivar. Yo no se lo quería perder. No, 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 viste. Me lo cago. Me vengo. ¡Esa! Me vengo de tan lejos simplemente para poder compartir este momento. Ah, se hacía, viste. ¿Lo viste viendo? Se hacía bien, se lo veis. Se hacía bien, se lo veis. Lo, 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 me lo veía, doctor. ¿En algo cuando lo veamos? Ahí. En vivo, en vivo. ¿Cuánta vez fue? Un kilo pico de 1.7 con caída de 1.5, 1.4. Ah, re bien. Papá, 1.8 kilo, me gusta. ¡Vamos! Bueno, loco, estamos re manijas e intentamos subirle más la presión del turbo. Hasta pusimos toda la presión directamente al resorte de la Westgate como para que se quede cerrado. O sea, la Westgate está completamente cerrada. Simplemente que o la presión dentro del múltiple escape es superior a la fuerza del resorte con la presión y con todo. Entonces, vence y sale por ahí o simplemente el turbo no carga más que lo que estamos viendo que es un pico de 1.7 con bajada a 1.5. No creo que sea el turbo que no cargue más. Así que, con esas últimas tiradas, más o menos está parejito. 3.20 es lo máximo que nos dio, pero 3.18, 3.17 fueron las tiradas que estuvimos haciendo. Con 48 kilos de torque. O sea, esto para mí ya es una locura absoluta. Está increíble. Pero, a ver, estamos manijas, vielas y pistones forjados. Acá el muchacho quiere ver cuánto va a dar. Él, Juan, lo presento. Está 1 durado. Tapa Volvo 7.40. La que tiene ahí, eh. Campeón, dale, vamos al evento de drift. Después puedo mostrarle un poquito, le hago unas tomitas. Listo, genial. Él había desarrollado estas vielas y pistones para su motor que al final no armó y me lo dio a mí. Así que, está viviendo el sueño ambivalente a través del serrucho, ¿no? Así que, vamos a ver. Él le quiere cargar 2 kilos, 2.5. Vamos a intentar llegar a eso, pero, para eso, sacamos la Wizgate y vamos a sacarla ahora. Porque, si es que la presión está abriendo el resort de todas maneras, hay que ponerle más resortes o resortes más gruesos para que tenga más carga y tenga más presión de turo. Buenas ideas. Vamos, Loco. Yo estoy a favor de hacer. Necesito gente menos manija que... No te vengo a favor de darle más presión. Y bueno, nada, ya fue de qué lo peor que... Por ahora, boludo. Ey, se la viene bancando re bien. Es una locura. Me da mucho miedo. Todos los tiros, boludo. Mirá, 4 hicimos ahí. Qué hermoso. Hermoso. Imagínate el logo en el asfalto, esto. No, no. No, no, te lo arruga. Decí que me da un poco de cagazo sacarlo a la calle así como está. A la pista privada sí podés sacar. A la pista privada, sí, sí, sí. No tengo una pista con la huesa, boludo. Ah, vamos, dale. El playón. El chucu playón hay que armar, boludo, dale. Ey. Tres resortes tienes ya, boludo. O sea, lo que puedo hacer es cambiar este chiquitito por uno más copadito así. Es un chiquitito, no puedo hacer grandote. Escúchame, este ya tiene, este le gana a este, porfana. Y puede ser uno de estos. Ahí lo que hicimos con los resortes nuevos, un poco más duros. Enchufamos directamente la cañería del intercooler, que es presión positiva, señal de presión de turbo, a la parte de abajo de la Westgate y cargó un kilo, dos, dándonos 276 caballos. Que esta, este va a ser mi curva de potencia para Adriel. Me parece que es más que suficiente. Después, si algún día necesito más, que no creo porque con mi habilidad, creo que con esto me va a sobrar, de hecho voy a hacer muchos trompos, pero bueno. Sé que si quiero, puedo estirarla hasta este otro, que serían los 300 caballos. Que ahora vamos a conectar la otra parte de la Westgate, la manguerita esta que va arriba, para ayudar a mantener cerrada la Westgate más y ver cuánto carga. ¡Te dije que iba a ganar, macho! ¡Yo lo busqué! ¡Mirá, guacho! ¡Arriba, 50 kilos de torque! ¡Hijo de puta! ¡330! Y yo, ¿yo qué dije? ¿Yo qué dije? ¡Si lo conoceré, boludo! ¡Es como mi hijo! ¿Cuánto cargó? Y hizo un pico de 1.7 y cayó a 1.5, a más de 5.000 vueltas. O sea, 4.000 vueltas, 1.7 y de 4.000 a 5.000 cae a 1.5 y ahí se mantiene. Y a 6.000, llevando 6.000 cae a 1.4. Pero boludo, está más, más no puede cargar. Me parece, yo creo que está cerrada. ¿Escucharon si abre? No lo escucharon, abrí. Entonces está cerrada, el motor va tirando todo lo que da. La eficiencia del motor no da más que eso. Para mí no sé si es tanto el turbo, sino más el motor. No, tampoco es un tema de vueltas porque fíjate cómo cae, boludo. O sea, si le tiro más vueltas va a seguir cayendo. Por eso te digo, capaz que ya a partir de acá... Para mí es de 4.500 a 5.500. Igual mejor porque no lo vas a cagar a palo. No, espero tener menos kilómetros con los balancinos. Porque antes era girarle 7.000, 7.000, 7.000 a morir. No, ahora no le va a quedar eso y tampoco nunca se saltó ninguno. No se saltó ninguno, le puse las trabitas, eh. Claro, sí, sí. Así que... ¡Eres 30, boludo! 50 kilos de torque, es una banda, boludo, dale. Sí, sí, sí. 49,6. Igual para la potencia que es, me parece que está bastante bien dimensionado. Si quisiera más, tendría que volver al turbo anterior más grande de escape o agrandarme la misión. Ese es como que depende de quien le preguntes. Pero mirá, 50 kilos contra 20. Le saqué 30 kilos de torque, 300 Nm más de antes. Es una banda, boludo. Y potencia la rueda. Aparte no lo tenés que cagar a palo para que llegue a esa potencia. 160 caballos más. Tranqui, eh. Tranqui. Potencia el motor. O sea, me saco las ganas de sacarle la potencia, que siempre quise intentar sacar lo más que pude. Este es nosotros intentando sacarle lo más que podemos. Con lo que tiene, habría que ver cómo hacer para sacarle más, pero ya es de gula. Eso. Le tenías 140, ahora tenés 330. Boludo. Claro. Casi 200 caballos más. 190 caballos más. Es una locura esto, además. Imagínate, de 4.000 a 5.500 vueltas es mi rango de mayor potencia. No lo tengo que recagar a palos. Bueno. ¿Lo botó o no estás más contento? No, es un V8 que... Pero me parece que va a ser un poco más fácil de driftear. Porque si no, antes lo tenías que llevar tipo... Estaría bueno probar con el turbo anterior, inflando mucha presión a ver qué hace. Porque para mí, el turbo anterior era de potencia, no de utilidad. Para mí te rinde más, ahí abajo. Sí, voy a ver. Te cagará riso. Además, si yo lo estiro, me uno al anterior, boludo. O sea, mira, claro. Ya está. No, es una locura. Motor 2.3 de Taunus. Tapa boludo, 8 válvulas. Un caño. Plug and Play. No, bueno, más o menos. Más o menos. Hubo una soldadita ahí de aluminio atrás para rellenar, pero... Chabón, parece de ahí, ¿eh? Es increíble. Con los cuerpitos y todo. Y encima del múltiple original, boludo, que le cambiaste la brilla. Es una locura. Agrocondicionado, todo. Agrocondicionado. No, ya me estás... Eso ya me está cacheteando. Sí. ¿Cuánto eran? El máximo dio 3.31 y pico. Voy a poner 3.30 porque es lo que adivine yo. Sí. No llegué exactamente a lo que yo quería, pero lo que hago después no sale va. Y eso es lo que más me importa. Dios. Así que, bueno, loco. Estoy re contento. No hay más de alegría. Lo único que espero es que así como dio potencia, quiero que se mantenga confiable. Creo que le hice muchas modificaciones para que eso suceda. Vamos a ver. En 20 días más o menos tenemos una fecha de drift. Así que ya voy a ir con el auto. El cierre lo llevo seguro. Ya estoy anotado. Ojalá pueda llevar este también. Pero, bueno. Eso va a ser todo por este video, loco. Muchas gracias por verlo y nos vemos en la próxima.